Proyecto Ambiental presenta Segundo Congreso Virtual Internacional de Educación Ambiental Del 14 al 17 de julio del 2021 El buen vivir como propuesta para la reconexión con la naturaleza en comunidad Multipliquemos juntos el amor por la naturaleza Sumate a la experiencia ambiental más importante de Latinoamérica Subtitulado por Jnkoil